¿Tendrá curiosidad de saber cómo es cada año, de qué pasa y qué se hace? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy, analizar el año entero de enero a diciembre. Diviértete. Enero, disfruto los últimos días de navidad con mi familia, los que puedo consolar mi soledad con mi familia Mientras me hundo en la tristeza, chao, me esfumo en el vaho de humo en el que parezco un flagón moribundo Atrapado en el movimiento del tiempo, pienso en el avión ante los paisajes que estoy viendo Vuelvo a casa, a trabajar cada semana, alienated, lucy casual, somos pesana No veo los días pasar que ya estamos en otra estación y toca currar sin parar para satisfacer a un jefe cabrón Para que tus vacaciones sean perfectas, aunque al hacerme mayor empiezo a creer que esta palabra no es correcta Vuelvo a buena temperatura y ahora puedo vivir mejor, pero sigo concentrado en poder vivir como un señor bici No lo consigo, y así si me ha amargado, un poco más de esfuerzo y por fin podré estar en mi pueblo en verano Libertad de mi vida y lo demás, me lo pasaré de puta madre y lo verás Con los quintos en el banco, vino tinto en el estanco Oye, Majem sale por los pueblos restando para que folle Ya me tengo que ir, porque va tan rápido el tiempo Me voy a la higuerita, playa peinada por el viento Hacer justo lo mismo, festejar, intentar, follar, hablar con la familia, disfrutar de estar vivo Y justo cuando no me podía sentir mejor, me tengo que ir, porque la vida es hardcore Y vuelvo a casa, y no la podría odiar más La nostalgia me ciega y me quiero largar No me sienta a gusto, se ríen de mí, no usan para lo que sea Hay falsos y aprovechados por cualquier lado que vea Me esmero para que mi esfuerzo sea igual a cero En casa falta dinero y no despega mi carrera de rapero Me hundo, los días ya no tienen color En los dos sentidos, sentimientos heridos Pasa el tiempo y no consigo solución La evolución no afecta al paso del tiempo Y volvemos otra vez al invierno Y sigo pensando en mi familia, en cuando volver a verlos La mayor parte del día transcurre en la oscuridad Y lo odio, porque aparece mi personalidad En la ciudad no hay calor Y ahora literalmente me rayo con resfriarme Como si no hubiesen problemas suficientes en mi mente Se está acabando el año Y sigo pensando que no lo estoy consiguiendo Como siempre, vuelvo a casa por Navidad Como siempre Pero esta vez no me divierto como siempre Casi nace bien y hace frío y mis abuelos envejecen Y la Navidad me recuerda el paso imparable del tiempo Y me enferma Y me recuerdo todos mis fallos Todos los daños que he causado Y me quedo durante las campanadas Esperando a que llegue el año Y tengo que hacer una plegaria Sí Una plegaria atea A este punto estamos Y dice así Sé que estoy dando gritos en un espacio vacío Pero soy reacio al hastío que me toca vivir Y yo ya he aguantado bastante sufrir Tío, solo quiero cumplir unas pocas cosas que quiero decir Hazme volver a ser un ser humano normal Con una mente normal Junto a gente normal Que una chavala me coma el nabo en frontal Y luego se pueda quedar un rato sabiendo que no me va a dejar Dame una vida de lo que no me pueda quejar Haz que salga de esta puta mierda de mente y de ciudad De la que estoy hundido Y cuando haya salido pueda triunfar Por favor, te lo pido Haz que destrozar micrófono sea mi manera de vivir Y que no haga trabajo de mierda para subsistir Haz que todos los que quiero sigan en buena salud hasta cuando puedan Haz que tenga la mentalidad suficiente para seguir adelante cuando mueran Haz que mi vida empiece a ir por donde debe Y que no sea un mísero como decía Rebel Haz que el año que viene sea un año diferente Aunque pa' qué te rezo si me tengo que ayudar yo solo en este nido de serpientes Por favor, déjame ser el hombre que tengo que ser Y no una patética sombra de mí mismo, de mí yo perfecto Déjame tener pensamientos normales Que no me distraigan de mí, auténtica misión Haz que por alguna vez en mi vida todos mis sueños se puedan cumplir Y que no sea yo el que tenga que sufrir Para que los demás tengan lo que quieren Y así es cada año Sin excepción Mismos eventos Mismas cosas Mismos pensamientos Solo puedo rezar A quien sea que exista Para que se rompa el ciclo Y pueda triunfar anking Tú Lo que no es Pero le merci Mismos efectos Mismos evangé insurance Mismos admiringen Y Y